Utilizas GLPI para tu inventario de software, de hardware, ticket y mucho más. Pero te preocupas cómo actualizar tu GLPI porque han ido saliendo nuevas versiones, corrigiendo problemas, vulnerabilidades y mucho más y no sabes cómo hacerlo. Bueno, hoy te voy a mostrar paso a paso y en español cómo actualizar esa versión que ya tienes instalada. Pero antes, hola, hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Bootgate 24.04 LTS. En la descripción del video te dejo enlaces a cómo instalar GLPI y también a la playlist que tengo sobre esta solución. Bien, ahora, antes de comenzar, te quiero hacer unas recomendaciones. Cualquier cambio que hagamos en nuestros servidores es una buena práctica tener copias, tener backup. Bien, si algo sale mal, si algo no salió como esperábamos y tenemos una copia, un backup, podemos recuperarnos básicamente restaurando, haciendo un rollback y no ha pasado nada. Si no haces una copia y algo sale mal, pues te vas a ver en problemas. Así que siempre, por favor, mantén backup de tus servidores. Otro punto a tener en cuenta es que si es un servidor que está en producción, estas actualizaciones no deberán ser en el momento en que los usuarios están utilizando estas soluciones, porque vas a interrumpir el trabajo. Esto generalmente debe ser en las noches o los fines de semana y tener una programación con antelación de estos cambios para que tus usuarios conozcan que vas a hacer ese cambio, esa actualización y tengan previsto esto por si requieren sacar un informe de última hora, etcétera, etcétera. Bien, estos dos puntos son muy importantes y te sugiero tenerlos en cuenta. Ya con esa aclaración vamos a mirar nuestro servidor GLPI. Bien, bueno, este no es la que te iba a mostrar, es este. Aquí tenemos un servidor GLPI. Bien, estamos logueados con nuestra cuenta de administrador y para verificar si tenemos o no actualizaciones es muy sencillo. Venimos aquí al menú en configuración y en configuración vamos a venir a general. Aquí seguidamente daremos clic en sistema y aquí de una vez cuando bajamos nos va a decir cuál es la versión que tenemos instalada. En este caso, este servidor tiene GLPI 10.0.10 y también te muestra la ruta donde está instalado. Bien, el idioma es español Colombia, te da información del servidor, el servidor web, los módulos PHP, bien, las constantes, todo lo que estás utilizando. Bien, entonces para verificar si tenemos o no actualizaciones, tenemos este botón que básicamente es darle clic. Y esto lo que va a hacer es que nos va a decir si tenemos o no una actualización disponible en esta ventanita flotante que nos aparece. Y sí, hay una que es la 10.0.16. Bien, recuerda que tenemos instalada la 10.0.10 y ahora en este momento está disponible la 10.0.16. Si miramos en el sitio web, en el GitHub de GLPI, que también te lo dejo en la descripción del video, vemos que efectivamente la versión 10.0.16 fue liberada el pasado 3 de julio de este 2024. Si le damos clic aquí, vamos a ver que es una versión de corrección de errores, es una bug fix, por lo cual es recomendable colocarla previendo posibles errores, ataques, etcétera, etcétera. Bien, aquí están las correcciones, los problemas de seguridad que se corrigen y lo más importante está el tarje Z que vamos a podernos descargar. Bien, ahora antes de actualizar, otro punto a tener en cuenta. Bien, para no tener problemas, lo vemos en el raíz del proyecto. En el raíz del proyecto, si bajamos en la documentación, vamos a encontrar esta parte de prerequisitos. Estos no te deben preocupar porque ya lo tienes corriendo. Básicamente el servidor web, la versión de MariaDB o MySQL, pero esta sí que te debe preocupar y es la versión soportada de PHP. Bien, ahora la serie 10, que es la que estamos utilizando, la versión mínima de PHP es la 7.4 y la versión máxima en estos momentos es la 8.3. Esto con el tiempo va cambiando, así que antes de hacer un cambio, te sugiero también verificar, no vaya a ser que actualices y tu versión de PHP aún no sea soportada y pues no lo puedas hacer. Bien, lo demás pues no requiere muchos cambios. Bien, ya con esas dos verificaciones vamos a comenzar a trabajar. Para eso lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestro servidor GLPI vía SSH. Bien, lo vamos a hacer por SSH desde nuestra estación de trabajo. Voy a ponerlo así más grandecito. Bien, nos conectamos con nuestro servidor. En mi caso, con mi cuenta Drymeca. Esta cuenta, por supuesto, debe tener permisos en su web porque vamos a hacer cambios. Bien, si fue la misma que utilizaste para instalar, pues ya lo tiene. Ok, aquí estamos. Como puedes ver en estos momentos, SServidores Ubuntu 22.04 LTS. Bien, ahora, donde lo instalamos fue en triple, en, perdón, en bar, triple W GLPI. Nos vamos a cambiar con un comando CDAS PAT. Si miramos un LS menos LA, aquí tenemos la carpeta. Bien, aquí está la carpeta con todo lo demás que utiliza GLPI. Ahora, para poder actualizar, lo que vamos a hacer es bajar el servicio de Apache para que algún usuario no vaya a hacer que se conecte. Y en el momento que estemos haciendo cambios, le dé por hacer un cambio y ese cambio se va a perder. Bien, entonces, previendo eso, vamos a apagar. Vamos a bajar el servicio de Apache. Esto lo hacemos con un sudo systemctl stop apache2. Bien, en este caso, porque es Ubuntu el servidor. Si fuera Rockilinus, Rehat, Almalinus, etcétera, etcétera. Lo escribí mal. System, system, escribe bien, Raimeca, systemctl. Bien. Listo, ahí sí bajó. Ok, como te comentaba, dependiendo de tu distro, este comando puede variar. Bien, porque en Rocky, Rehat, Almalinus, Oracle Linux, por ejemplo, no es Apache 2, sino HTTPD, por ejemplo. Entonces, debes tener eso en cuenta. Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos abajo el servidor de Apache 2. Y ahora lo que vamos a hacer es descargarnos la última versión de GLPI, la que queremos actualizar. Bien, nos devolvemos entonces al GitHub de GLPI. Bien, venimos aquí, le damos clic. Y aquí básicamente bajamos y le damos clic botón derecho de nuestro ratón. Copiamos ese enlace. Bien, copiamos la dirección del vínculo en nuestro navegador. Nos devolvemos aquí a nuestra terminal y con permisos de sudo y un comando wget menos c, por si se cae la conexión, continúe. Desde donde lo dejo, aunque el archivo es pequeñito, pero es mejor prever. Bien, pegamos lo que acabamos de copiar. Ahí está, la 10.0.16, le damos enter. Son 57 megas, ya los descargó. Si miramos con ls menos la, aquí lo tenemos. Bien, entonces el siguiente paso es mover el directorio actual a un nombre diferente, porque no vamos a sobreescribir. Vamos a crearnos una carpeta nueva con lo que acabamos de descargar. Para eso, nuevamente, con permisos de sudo y el comando mv, vamos a mover lpi como glpi, por ejemplo, alt. Bien. Esto en cierta forma viene siendo una copia también que la puedes mover después a un disco externo, a algún medio que utilices para copias. Bien, para backup. La idea es que esté fuera de tu servidor, no esté en el mismo servidor. Bien, ok, ya no tenemos la carpeta glpi, porque le cambiamos el nombre, la movimos a glpi-alt. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimir ese targz con un sudo tarxzvf el nombre del archivo. Bien, damos enter. Nos crea la carpeta glpi nuevamente con todo el contenido nuevamente. Ahora que ya tenemos esa carpeta nuevamente, vamos a hacerle cambios de permisos con un sudo chainowner de forma recursiva. Lo vamos a cambiar a www-data, que es el dueño, el owner, es el usuario de Apache, dos puntos, el grupo, que también es www-data. Al directorio GLPI y todo su contenido. Si miramos ahora, ya tenemos la carpeta glpi que pertenece a www-data, grupo www-data. Bien, este archivo ya lo podemos eliminar con sudo rm el nombre del archivo. Muy bien, listo. Hasta ahí espero que todo esté bien claro. Ahora lo que vamos a hacer es volver a subir el servicio de Apache con sudo systemctl. Bien, restart apache2. Verificamos con un sudo systemctl status apache2. Usted debe decir que está activo y ejecutándose. Bien, ahora que ya está ejecutándose, vamos a devolvernos a nuestro navegador y vamos a navegar. Bien, esta ya la vamos a cerrar porque si no nos va a utilizar el caché, tendríamos que borrar el caché para que nos funcione. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta ventana. Venimos acá. Bien, voy a entrar como invitado para que no me tome el caché. Bien, y aquí vamos a ingresar común y corriente. En mi caso sería glpi.drymeca.com Bien, muy bien. Bueno, en este caso me va a parecer el mismo asistente como si lo estuviera instalando. Bien, pero después nos va a pedir si queremos actualizar o queremos instalar. Bien, en este caso le voy a dejar español latinoamérica. Le damos OK o continuar, perdón. Aquí le damos continuar y aquí viene el punto donde no te puedes equivocar. Básicamente tenemos instalar o actualizar. En nuestro caso lo que queremos es actualizar para que nos tome los cambios y información que ya teníamos en la parte de la base de datos. Bien, le damos actualizar. Aquí va a ser una verificación, un chequeo de todos los módulos que se necesitan. Bien, todo te debe aparecer con el checkmark verdecito. Bien, como puedes ver todo está OK. Le damos continuar. Y ahora muy importante. Ahora le vamos a colocar los datos de la conexión de nuestro servidor de base de datos. En mi caso utilizo MariaDB y si miraste mis videos anteriores, viste cómo fue que lo configure. Bien, entonces el servidor está localhost, es decir, es un servidor de base de datos local para que apunte a localhost, es decir, al mismo servidor GLPI. Y aquí vamos a colocar la cuenta de usuario y la contraseña que colocamos en GLPI cuando instalamos. Bien, en este caso fue un usuario GLPI y la contraseña, recuerda que por motivos de ejemplo le coloqué contraseña. Estos datos, por supuesto, debes recordarlos y no te tocaría ingresar a la base de datos y hacer los cambios. Bien, le damos continuar. Aquí, después de la verificación de que se pudo conectar a MariaDB, como puedes ver, nos dice que hay una base de datos que se llama GLPI. La marcamos, le damos continuar y ahora nos dice que va a actualizar la base de datos. Le damos continuar. Bien, y bueno, nos aparece este error y este error básicamente es que como movimos la carpeta anterior a otro nombre, la que descomprimimos nueva no tiene este archivo, este GLPI.crit.key. Así que vamos a copiarlo. Básicamente nos devolvemos a nuestra terminal y en nuestra terminal lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiarnos de la carpeta anterior el archivo que ahora no está encontrando. En este caso, con permisos de sudo y el comando copy, nos vamos a copiar de la carpeta anterior que es glpi-alt en el directorio config, el archivo glpi.crit.key, a la nueva carpeta glpi-directorio-config. Ahora que lo copiamos, le vamos a cambiar los permisos porque como lo copiamos con permisos, está con permisos de root y Apache no la podría leer. Así que vamos a ejecutar un sudo chain-owner y lo vamos a cambiar a www-data, que es el usuario de Apache, www-data, que es su grupo, en la ruta opat, glpi-config, glpi-crit.key. Bien, si damos un ls a ese directorio, ls-la, aquí ya lo tenemos. Bien, perfecto, ya está bien. Nos devolvemos, le damos reintentar. Ya lo encontró y ahora hizo todas las actualizaciones de base de datos. Por cada versión que, pues, fue publicada después que instalamos, va a ser una actualización. Bien, entonces, en este caso, como teníamos la 10.0.10, primero actualizó a la 11, a la 12, a la 13, no hubo una 14. Bien, a la 15 y ahora la actual 16. Inicializó. Bien, aquí se nos sugiere utilizar los servicios de cloud que tienen ellos. Bien, le voy a quitar el envío de estadísticas porque, pues, esto es un laboratorio y para no enviar datos que no sean válidos para ellos. Bien, ok, le damos a utilizar glpi. Y aquí nos vamos a loguear nuevamente con nuestra cuenta de administración, en este caso, glpi, la contraseña que le colocamos a esa cuenta en su momento. Bien, iniciamos. Bien, aquí nos dice que, por favor, eliminemos este archivo, así que vamos a abrir nuestra terminal nuevamente y vamos a vamos a eliminar ese archivo con permisos de sudo y el comando rm en el pad glpi install install.php. Bien, si ahora volvemos a cargar la página, ya el warning desapareció. Vamos a ponerlo, ahí está. Bien, si volvemos a irnos a configuración, general, sistema, y verificamos, aquí nos dice que ahora tenemos la 10.06 en el pad bar www.glpi. Igual, si quisiéramos aún así volver a verificar, no hay ningún problema. Le damos comprobar si hay una versión nueva, le damos clic, y aquí nos dice que no, que tenemos la versión más actual en este momento. Como puedes ver, ya tenemos actualizado nuestro glpi sin ningún trauma, sin ningún problema, con las últimas actualizaciones, correcciones, perdón, y demás. Bien, recuerda que tu servidor actualizado va a ser seguro, estable, y libre de errores. Bien, espero que este video te haya resultado muy útil. Muchas gracias a la membresía del canal. Chao, chao, y nos vemos en internet.